El 22 de diciembre del 2015 se inauguró el gimnasio al aire libre en el polideportivo de Pérez Celedón. Más de 10 máquinas de ejercicio se instalaron a un costado de la cancha de fútbol para el disfrute de los generaleños que llegan cada día a este lugar a ejercitarse. En ese momento hubo mucha aceptación de parte de los ciudadanos. Bueno, a mi edad yo lo veo divino, precioso, ojalá que lo cuiden todos los que lo vamos a usar, porque creo que hasta yo lo voy a usar en algunas máquinas que hay aquí. Que yo vengo mucho con mi nieto y lo traigo aquí casi todos los días, ahora que estamos en tiempos libres, que no hay lecciones, porque ya él está en materno. Buenísimo, buenísimo, excelente iniciativa. Aquí estamos de una vez dándole esto. ¿Hacía falta? En realidad sí, sí, sí hacía algo diferente, algo nuevo para el poli. Ahora, seis meses después, las máquinas siguen en buen estado. Los generaleños las han cuidado y por eso ya se le van a hacer mejoras en su espacio. El comité cantonal inició trabajos para cementar la zona, pues con las lluvias se hacían varios pozos que podían incomodar a quienes las usaban. Muchas gracias a ustedes como medio de comunicación que dan la información de lo que se está haciendo en el poliporte. Sí, habíamos dicho, habíamos adelantado que íbamos a hacer el trabajo, ya comenzamos a hacer el planché, que es muy importante por esos tiempos de lluvia. Y pueden estar viendo que están quedando las placas de una vez porque vamos a hacer el techo del gimnasio este, para que la gente pueda participar también. Cuando haya invierno no hay problema, tiene que hacer ejercicio, tiene el gimnasio a disposición. Entonces es un trabajo que se está haciendo junto a la administración municipal, Jeffrey, el vicealcalde, el consejo, el comité cantonal. Ahora estamos haciendo un gran esfuerzo para que unidos podamos sacar las mejores cosas de acá y ahí estamos. Ojalá que la gente nos dé la oportunidad porque hay que esperar un poquito y ya estamos en la chorrea. Pero lo más cinco días y ya tenemos a disposición de toda la gente ese lugar. Ante las obras en el comité piden paciencia a los generaleños para que eviten hacer uso de las máquinas o ingresar a la zona, al menos por una semana mientras se concluyen los trabajos. Pues desafortunadamente algunas personas han estado haciendo uso de las máquinas a pesar de que existen cintas que así lo prohíben. Sí, es importante que nos ayuden porque está cerrado, tiene que fraguar bien ese concreto y que nos den chance. Unos ocho días y ya van a estar abiertas las instalaciones, pero sí es para el bienestar de ellos. Por ahí uno que a veces viene en la noche se ve como que una otra persona como que se mete igual aunque estén las cintas, ¿verdad? Sí, eso es lo que le preocupa a uno, ¿verdad? ¿Cómo es que este mundo es tan complicado, verdad? Viendo que están las cintas de emergencia, viendo que está todo eso y ahí siempre nos hacen esas cosas. Pero ahí vamos a echar para adelante. Además de este proyecto también está a punto de finalizar la construcción de las rampas para BMX. Bueno, ya terminamos la pista que usted puede ver, la pista adyacente que es importante, es un trabajo más para los muchachos de ciclismo y ojalá que todo salga bien, es por el bien de todos lo que estamos haciendo. ¿En esta pista cuándo la van a inaugurar? ¿Un poquito de detalle? Después de juego vamos a hacer una inauguración ojalá con gente de la capital, pero ahorita sí, primero vamos a salir hacia juegos, terminamos juegos y después venimos a hacer estas cosas acá y algunas cosas más que faltan que próximamente les vamos a estar comunicando. En el caso de la rampa de BMX se inauguraría una vez que concluyan los Juegos Deportivos Nacionales.